LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL Por parte de vuestros retos De esas cosas que habéis intentado O que queréis intentar conseguir Al final, como los retos líderes de David Tomás Que él también nos propone esos deberes fantásticos Unos deberes opcionales, como son muy lógicos Pero unos deberes amables Todos tenemos los recuerdos de los deberes del colegio Y bueno, supongo que aquí las opiniones son diversas Pero sí que es verdad que, oye, al final Conviene tener esos retos Porque son los que motivan, los que apetecen Como cuando piensas en la Semana Santa Pues también, si nos escuchas desde más adelante Desde el 2500, oye, pues espero y deseo Que esté todo fantásticamente bien El planeta se ha seguido calentando Y la verdad es que también Espero y deseo que estés muy, muy bien Y que te inspires con este capítulo fantástico Ya veis, energías renovadas Llega el fin de semana y yo llego bastante, bastante a tope David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, oye, muy... De momento el 2023 empieza muy bien ¿A que sí? Oye, es que estoy muy contento Este año me está gustando mucho Por lo poco que ya estamos, me está gustando mucho Bueno, además esto tiene que ir a mejor La pandemia de esto tiene que ir a mejor Hombre, claro, claro, por Dios Y si es que aparte es eso Al final las noticias son como una se las tome Y al final aquí lo que damos es dosis de positivismo Dosis de, como decíamos Sobre todo, sobre todo de inspiración Y muchas bromas aparte que ya llevo unas cuantas La verdad es que la gran suerte que tenemos David y yo De inspirarnos con las invitadas e invitados que nos acompañan La verdad es esa primera suerte Porque claro, esto algún día sería en directo Pero de momento es grabado Así que oye, ese diferido que os regalamos cada lunes Para todos vosotros Filip Furs, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, es un placer que nos acompañes Ya sabéis que si tenéis ocasión Ya no solo de escucharnos Si no, también tenéis ganas de vernos De ver las caras de nuestras invitadas e invitados Y también ver la cara de David Tomás Pues oye, sabéis que tenéis un canal de YouTube maravilloso Donde ir ahí y ponernos caras Vemos que en el fondo de nuestro invitado de hoy Que está, yo creo que en un sitio fantástico Tranquilo y pacífico ¿A que sí? Sí, sí, totalmente Sí, sí, en una casa de piedra ¿Ves? Pues ya está Un entorno rural que se pone muy bien En el, yo creo que, ritmo diario Que nos toca a todos vivir Cada uno con su ritmo Pero bueno, la cuestión es que En nada vamos contigo y te preguntaremos Que es para ti un lunes Pero antes, el reto líder de esta semana David, adelante Pues nada, tercera semana del año El reto líder de esta semana Consiste en lo siguiente Imagínate por un momento Que la persona con la que estás interactuando Con la que estás hablando Fuera capaz de leer tu mente Imagínate que supiera exactamente Qué estás pensando de ella ¿Cómo cambiaría lo que piensas de esa persona? ¿Verdad? Que probablemente en algunos casos cambiaría mucho En otros seguiría igual Pero la idea es, uno, imaginar Que todo el mundo con el que interactuamos Sabe lo que estamos pensando Para entonces, pues cambiar nuestros pensamientos Ser menos críticos Ser más compasivos Ser más empáticos Y probar Probar si en una semana Interactuando de esta forma Nuestras relaciones mejoran Oye, pues qué maravilla La verdad es que, a ver Sería complejo, ¿eh? Porque te encontrarías en unas situaciones Peculiares como poco, ¿eh? Pero bueno, en todo caso No sé qué opina nuestro invitado de hoy No sé cómo serían esos encuentros Con, bueno, evidentemente Pues con personas a las que Con encontrarse Y bueno, ya no solo saber Qué estás pensando tú Hasta incluso saber Qué piensan ellas, ¿no? Bueno A ver, para mí O sea, ¿quieres que te explique Lo que es un lunes para mí? ¿Es esa la cuestión o no? No, no, no Tenía que ver con el reto líder Pero bueno, entiendo que la pregunta Tampoco es del todo sencilla Pero bueno No, no, no Si quieres, vamos directamente Sí, sí, sí A lo que supone para ti un lunes ¿Qué es para ti un lunes? Filipe, adelante A ver, para mí un lunes es energía Sobre todo Energía Porque es el principio de semana Yo soy quizá un poco Un animal del trabajo Y es verdad que los descansos Son muy importantes Fines de semana son muy importantes Pero si no Si no funcionan nuestras empresas Y estas cosas no van Digamos, no puedes disfrutar Luego del fin de semana Con lo cual para mí el lunes Es como el habilitador De lo que son luego Los días, digamos, festivos Y por mí el lunes No es un momento negativo Dicen que los lunes En los caps Suenan estar llenos Que la gente se encuentra mal Porque es el lunes de inicio Del trabajo Para mí el trabajo No es una cosa negativa Es una cosa positiva Porque realmente te permite Hacer luego Lo que deseas En la vida Con lo cual el trabajo Para mí es importante Para mí el lunes es eso Es energía Es empezar bien Enfocar bien las semanas Desde luego Energía, sin duda La que es más que necesaria En las semanas Que siempre preparamos Obviamente Con todos aquellos retos Y también con toda aquella ilusión Pues si te parece David Vamos a repasar la trayectoria De nuestro invitado Y su historia Con la que nos vamos a inspirar Claro que si vamos a hablar Filipe de tu trayectoria Tienes algo peculiar Y es que te has hecho emprendedor Digamos por encima de la media Que uno suele imaginar Cuando uno ya pasa los 50 Por poquito Pero pasaba los 50 Te has hecho emprendedor Y acaba de publicar el libro Secretos de Emprendedor Filipe Furs Que encontráis disponible en Amazon Tanto Kindle Como en versión impresa Y que yo Pues ya he podido Podido leer Y donde además Nos vas a contar Tu experiencia Ahora hablaremos de ella En Bali Y en Seúl Viajando por el mundo Y a la vez trabajando Pero siempre empezamos Filipe por el principio Y es oye ¿Cómo era Filipe de pequeño? Tú tienes la casuística Que has vivido en España En Suiza Cuéntanos un poquito Tu trayectoria El tipo de educación Que recibiste Los valores Que era importante Y luego ya hablamos De ese desarrollo profesional Que cuentas también en el libro Está bien Yo estuve en Suiza Llevo muchos más años En España Que en Suiza Yo llegué a España Cuando tenía 14 años O sea Era relativamente Era muy joven En aquel momento Es una edad compleja Porque en ese momento Pues tienes estos amigos Del alma ¿No? Y un cambio de país Y más en aquel tiempo Pues estábamos hablando De los años Pues finales de los 70 Principios de los 80 No había la tecnología De hoy O sea que realmente Cuando tú te ibas De Suiza a España O de Suiza A cualquier otro sitio Estar en contacto Con los tuyos No era tan fácil Como es ahora Ahora nos estamos viendo Por vídeo No sé ¿Dónde estás tú, David? No sé ¿Estás en Barcelona? Sí, sí Yo estoy en Barcelona Yo estaba en Londres Y mañana no sé dónde estaré Por eso Por eso Yo estoy en Girona Imagínate O sea que Y nos estamos viendo ¿No? Y eso en aquel momento No lo había Y eso fue Fue bastante impactante De todas formas Para mí fue una experiencia O sea Lo he vivido como una experiencia Superpositiva Porque el Irte digamos De tu espacio Y de repente Irte a un país muy diferente Yo no hablaba español Pero cero Y aprendí Llegamos antes de verano Y aprendí español En un verano Y en septiembre Ingresé en octavo de GB Que había otro profe Que yo no conocía Que me decía ¿Cómo te llamas? Y yo no le entendía Yo entendía Mi profe de castellano Si él me pregunta ¿Cómo te llamas? Pues yo le entendía Pero con una Una entonación diferente Pues no O sea Fue bastante Bastante fuerte el cambio Entre todas formas Pues estuvimos más en el norte Estuvimos en Barcelona Mi padre Que es el que emigró Y se llevó toda la familia Digamos fuera De hecho Quiso ir a Andalucía El que quiso estar En Jerez de la Frontera O sea Por poco soy andaluz Hablaría andaluz Que también estaría Estaría muy bien Pero la Digamos El mal paso fue Que cuando visitaron España Y pensaban irse al sur Lo hicimos en julio Como buenos suizos Pues te vas en verano Te vas a inspeccionar Los países y tal Y en Jerez de la Frontera Tuve un golpe de calor Paseando con Por Por aquella ciudad Para buscar Una posible vivienda Y tal Yo estaba como detrás De mis padres Y tal Y de repente dicen ¿Dónde está Filip? ¿Dónde está Filip? Y Filip estaba estirado En el suelo Que había perdido Conocimiento Por la color que hacía Porque encima Estábamos Estábamos paseando A mediodía ¿No? O sea Te imaginas Es que no estaban Acostumbrados A estas latitudes Y finalmente Nos establecimos En el norte De España En Barcelona Y ahí pues yo estuve Estuve estudiando Hasta que terminen Los estudios universitarios No había ningún convenio Con España Con Suiza Y recibí una carta De interior Que se había acabado Mis estudios Y que me echaban Del país Que me daban Ocho días Para abandonar Del país Y dije Yo me acuerdo Que ¿Perdona qué año era? Esto que era El 80 y largos Esto era Sí El 80 y largo Sí El 87 O sí El 88 Y pues te dan la carta Te tienes que ir de España Y sí Sí me tengo que ir de España Y o sea Fue un golpe Fuerte Porque yo Sobre todo Cuando tú emigras De un país Tú te haces El país muy tuyo ¿No? Cuando te pasa Porque tú buscas Tu patria De alguna forma ¿No? Yo me había integrado mucho Todo y que en España Yo creo que nunca Te integras ¿No? Que hubo un tiempo Que me llamaban Felipe Y al final dije No, yo no me llamaba Felipe Me llamaba Felipe Porque aunque Fuere Felipe Con mi apellido Pues no No podía ser de aquí ¿No? Y siempre te lo preguntan ¿No? ¿Tú de dónde eres? Nunca te acabas de integrar Fue un golpe fuerte Yo no me lo esperaba Y dije Tierra quemada O sea No volveré a España O sea En mi vida Y me marché Y me marché A Estados Unidos A aprender inglés Y luego Volví a Spiza Para trabajar en publicidad ¿Tus padres estaban Estaban en España O se habían vuelto a Suiza? Mis padres estaban en España Sí, sí, sí Ellos estaban en España Porque ellos estaban Digamos Tenían permiso de residencia No tenían el problema Del trabajo Como en mi caso Y no tenían ningún problema Para estar Pero yo no O sea Como estaba en edad laboral Pues aseguraron Que yo no Que fue increíble también ¿No? Porque toda la educación Yo hice Universidad pública O sea Yo pagaba mis matrículas Pero obviamente Es una universidad Muy subvencionada ¿No? Y terminé los estudios Tenía buenas notas Tenía matrículas Y tenía hasta trabajo Porque me habían ofrecido Trabajo en Media Planning En aquel momento Que era una agencia De medios Muy Digamos Muy innovadora Porque no existían Las agencias Era la primera Agencia de medios Independiente Tenía contrato de trabajo Me ofrecían contrato de trabajo Y no me dieron permiso Y me dijeron Que Adiós muy buenas Y así que Me fui Me fui a Estados Unidos Estuve en Hawái Me quise ir a A Los Ángeles Pasé aquella parte Porque conocí a una gente En el último momento En el último momento Esta gente Migró a otra ciudad Sabes que en Estados Unidos La gente se mueve mucho No es como Especialmente en España ¿No? Que te compras un piso Ya nunca más Debas del sitio ¿No? Ahí no Entonces no pudo ser Y Y a través de una profe Del Instituto Norteamericano De Barcelona Conocí a una profesora Que daba clases En Hawái Y me fui a Hawái Me acuerdo Que mi actual mujer Que ya Teníamos noviazco En aquel momento Y le dije Oye me voy a Hawái Y te dice Sí hombre Y te vas a ir a la conchinchina Y dice Sí sí Y fui a Hawái Que fue una experiencia Buena también Sobre todo Para aprender inglés Porque Hawái Tienes que hablar No hawaiiano Tienes que hablar inglés ¿No? Pero no hay la posibilidad Como en el lado Digamos Los Ángeles Que se habla mucho castellano En Hawái no En Hawái Pues o hablas inglés O no te puedes No te puedes entender Que fue un periodo Fue unos Unos pocos meses Y de ahí Cuando terminó Hice un curso de inglés En la Universidad De Honolulu Que estaba muy bien Y luego Volví a Suiza Servicio militar Y empezar a trabajar En publicidad En publicidad Y yo Que había hecho Unas prácticas En media planning En España No conseguí adaptarme A Suiza O sea Para mí era un país Desconocido Casi No por idioma No por Entenderlos Yo hablo Perfectamente suizo Además suizo No es alemán Con lo cual El suizo Sabes que se diferencia Mucho Suizo-alemán Digamos Se diferencia mucho De la parte De Alemania A través del idioma O sea Todo eso No había ningún problema Yo estaba súper integrado Pero para mí La forma de trabajar Especialmente en publicidad Que había vivido un poco En media planning Como iban las cosas Y que las cosas Se decidían De un día para el otro En Suiza Era de un año al otro O sea Las planificaciones Se hacían hoy Para el año que viene ¿Sabes? Y a mí no me O sea Yo Se me Se me hizo Pensé que No voy a progresar No tendré suficiente No tendré La paciencia Digamos De desarrollarme Profesionalmente En un país Que va A un paso Tan lento Era como Muy pautado Tu evolución En una empresa Y yo Ya tenía Mucha prisa Y convencí A mi actual mujer De decirle Oye tú Y si volvemos a España Que eso Solo se podía hacer A través De Casarnos Si nos casábamos Pues era posible Ella Volvió a no entenderme Dice ¿Pero por qué quieres Volver a España? Pues ya estamos Estupendamente en Zúrica Yo estaba en Zúrica En un momento Estaba de junior Cobraba súper bien Estaba en BBDO Estaba en una agencia Importante En medios Tenía un director De medios Maravilloso Que me enseñó Las bases Y le dije Yo quiero volver Porque no O sea No me veo El país Suiza es un país Maravilloso Pero Suiza es un país Que digo yo Acabado Porque está todo hecho Están hechos los parques Están hechas las casas Están las carreteras Están las empresas Está todo hecho No había agencias De medios En aquel momento Tenía que haber sido Más listo Y decir Oye pues el modelo De España De media planning Se podía haber aplicado Ahí Y Comencé Con la insistencia A mi mujer De volver Y volvimos Volvimos a España Nos casamos Me entrevistaron Imagínate Me entrevistó La Guardia Civil Para preguntarme Desde cuándo Conocía A mi mujer Bueno Unas cosas Que dices Pero cómo puede ser ¿No? Pero al final Me dieron la nacionalidad Y con eso También el permiso De trabajo Volví a entrar En media planning Que eso era Como la segunda vez Y ahí ya Empecé A trabajar Digamos En empresas españolas Eso fue un poco La historia Todo esto Lo cuentas En el libro Esta experiencia Profesional En media planning Por lo que he leído En el libro Estuviste tres veces ¿No? Volviste Te volviste Sí Me ha hablado Me ha hablado Me ha hablado Me ha hablado El hombre Boomerang Te ibas buscando Nuevas oportunidades Y luego volvías ¿Qué te decía Volver? Yo soy una persona De muy poca paciencia Eso tengo que reconocerlo O sea Si yo lo veo claro Tengo que ir a por ello Y entonces cuando En un trabajo Digamos No evoluciono O veo que no La cosa O se podría hacer mejor Y no se acaban De tomar decisiones Yo cambiaba bastante rápido Pero bastante rápido Entonces si no lo veía claro Digo Oye Me busco la vida No soy nada De acomodarme Y de hecho En mi último paso Ya lo ves que no O sea Porque yo era Un directivo Con un salario estupendo En un grupo internacional Estupendo Y tiré todo por la borda Y dije No, no, no No me llena aquello Y tiro mi camino Sí Ahí quería ir Porque luego tú estás En esta compañía Si estuviste mucho tiempo 11 años Siendo director De la oficina de Barcelona En el grupo Zenith Pero claro Teniendo En el mundo De la publicidad De los medios Pues una posición Vamos a decir Privilegiada Porque estos grandes grupos Trabajan con Muchas marcas Tienes Grandes equipos Tú eras el director ¿Qué ocurre? ¿Qué te hace decir Bueno, pues oye Tengo en ese momento Con 50 y pocos años ¿No? Te decides Abandonar la compañía Quise antes Cuando dejé Media Planning Que también fue O sea, Media Planning Que era como líder Líder de mercado Durante muchísimo tiempo Y siguen siendo muy grandes Actualmente Abas Media ¿No? Era un grupo Digamos Súper consolidado Y yo quise montar Empresa Cuando dejé Media Planning Ya quise montar Empresa Porque Veía que había una posibilidad En la parte de asesoramiento A anunciantes En data Fíjate Ahí no había Apenas digital Pero ya había mucho O sea, dependíamos De hecho en Media Planning Había mucho data ¿No? Data de audiencia Data de inversión Y tal Y los anunciantes Necesitan saber Qué ocurre ¿No? Estamos todos como locos ¿No? ¿Qué hace el otro? ¿Y cuánta audiencia tiene? Y yo veía Que había un hueco De mercado Para el tema del data Y con un compañero De Media Planning Que era matemático Quisimos montar Y dijimos Oye, vamos a montar Teníamos La aprobación De las fuentes Que nos ayudaban Porque les dijimos Oye, les explicamos El modelo que teníamos Y dijeron Que nos apoyaban Y que nos daban los datos Que ese era increíble Porque es costosísimo Pero veían también Posiblemente una forma De darle más valor Y de poderlo vender Pero se entrecruzó En el camino Un directivo De CIA De Londres Que me conocía Y decía Escucha Sé que quieres montar esto Pero por qué no Mira Queremos Los de CIA Que CIA Que CIA Era como el partner De Media Planning Porque Media Planning Era una compañía española Y necesitaba Un enlace internacional Y CIA Que estaba en Londres Que era independiente También de Chris Ingram Era, digamos El partner internacional Quiso comprar Quiso comprar Media Planning Media Planning No quiso vender No tenía ninguna necesidad Y Chris Ingram Que quería Pues hacer El grupo más grande Con empresas propias En distintos países Dijo Pues entonces Lo montamos nosotros Y Chris Ingram Compró Una compañía española Que estaba en quiebra Por un impagado Y ese directivo Que me conocía Desde Londres Dijo Oye ¿Por qué no Te encargas tú De arrancar esto En España? Y a mi compañera Eric Era matemático Le dije Oye Escucha Hay esto Y tal Como yo le tengo Mucho respeto Al dinero A la posibilidad De arrancar algo Y con cierto apoyo Dije Pues oye Pues arrancamos Y de eso ya O sea Ahí se truncó La posibilidad De montar Mi propia empresa Y arrancamos Y la cosa fue Fue muy bien Entré muy tontamente Porque me creía Muy listo Y pensaba Que seríamos capaces De conseguir Negocio Muy rápidamente Y hice un contrato Privado Que todavía lo tengo Que estaba muy orgulloso De fijarme Un Digamos Un salario Fijo Muy bajito Muy aceptable Por parte De la multinacional Y un variable Muy alto Y lo pacté Por tres años Pues estuve Tres años Con el salario Bajo Porque no conseguimos El negocio Tan rápido Es muy difícil Conseguir negocio Es muy difícil Conseguir negocio En general Y ahí Digamos Inició Otra trayectoria Digamos De multinacionales Abriendo Pues normalmente Filiales De esas multinacionales En Barcelona Siempre Prácticamente Siempre Desde cero Cuando salí Del grupo CIA Porque vendió WPP Y perdió Aquello El espíritu También Dije Pues oye Pues me salto Y me salte Al grupo De Pulisys A Zenit Que habían quedado En una situación En una situación Muy delicada En Barcelona Que me presentaron Los números Y digo Estos van a tener Pérdidas Conocí al ejecutivo Que había en Madrid Que habíamos coincidido En media planning Hace años Y dije Venga Vamos Como aprendido El ejemplo Decía Me fijé Un contrato Mejor Hice Un fijo Más alto Y un bonus Garantizado Digo Esto va a perder Dinero El primer año Y no voy a conseguir Las cosas Y entré Y lo conseguimos Levantar También Y eso Fue bien Fue muy bien Ese contrato Además Porque realmente El primer año Perdimos dinero Ya se vía a venir Porque eso Era imposible Tal como lo llevaban Pero conseguimos Reflotarlo Y a base De trabajar Y presentar A clientes Y intentar Conseguir negocio Pues volvimos A crecer Que en Barcelona Además En los grupos Internacionales No sé Si tú has Observado Igual O sea Normalmente Las multinacionales Te montan La central En Madrid Entonces En Barcelona Es como Otro mercado Por ahí Que lo tenemos En Barcelona Que ya se espabilarán Con las cuentas Digamos Locales Y tal Empresas Que no son Internacionales O que pueden ser Grandes empresas Pero que no Te vienen A través del Fax En aquel momento A través del mail En este momento Y siempre lo conseguimos O sea A base de insistir Hacíamos un poco De CRM Lo que vosotros Sabéis Hacer muy bien Y conseguimos Poco a poco Pues ir subiendo La facturación Racionalizar La estructura Y tal Y hacer que la cosa Creciera Hasta que volvió A vender Esos Y entonces Ya otra vez Se me desmontó Y volvimos A saltar Y Claro Es un salto Al vacío Es decir Oye Dejo Lo que conozco De toda mi vida Llevo más de 20 años En grupos multinacionales Y salto A montar Mi compañía Pues Que os va muy bien Lleváis ahora ya Más de 6 años Y con buenos resultados Un equipo muy sólido Pero No lo hace todo el mundo Es decir Plantarte con Un poquito más de 50 años Y decir Oye Aparco aquí Mi carrera internacional En multinacionales Y me monto mi compañía No todo el mundo Es capaz de hacerlo No Requiere O sea Yo diría Y lo pongo en el libro Requiere un punto de locura Porque si no No lo haces Es decir El dar el paso Es decir O sea Tú tienes que encontrar Digamos Muy en desequilibrio Para dar el paso O sea Si tú eres un directivo Yo era un directivo Tengo un estupendo salario Tenía mi equipo Cuentas internacionales Cuentas locales La cosa iba bien Siempre apretando Pues que son compañías Que cotizan en bolsa Con la cual siempre Reducción de costes Reducción de costes Y tal Pero bueno Y íbamos trampeando Porque luego Los periodos eran Bastante más largos Que al inicio De mi carrera profesional O sea Conseguí aguantar 8 o 9 años Sin que me desesperara Y Y Y de alguna forma Pues Pues Lo 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 conseguimos Lo conseguimos Levantar Un poco Esa es la trayectoria Y cuando Veo que eso No me convence Que hubo Una Digamos Un cambio En una decisión De alta dirección De cambiar Una serie de personas Que yo no estaba Nada de acuerdo Perdona Filipe ¿Te consultaron Antes de hacer ese cambio? No No me consultaron Y es una cosa Que no entendí No entendí Porque yo prescindí De determinado personal Para poder darle fuerza A otra marca De multinacional Que eso fue muy bien Darle la oportunidad A la gente Que creo que es muy importante Es muy importante Dar la oportunidad A la gente No ser egoísta Como directivo Si tú ves que tienes Alguien muy bueno Y tal Ya sé que es cómodo Que lo tengas tú siempre En tu equipo Pero La gente tiene que poder Correr Y si tiene ganas Y tiene potencial Pues lo que hay que hacer Es empujarlos Y cuando a mí me preguntaron Oye ¿Quién fichamos? Y tal Digo Pues prescindo De esas personas Que habían estado conmigo Tiempo Pues para que Desarrollen aquello Aquello fue bien Por lo que sea No encajó Que eso es normal A mí una vez Me decía un directivo Digo, Filipe, tú no puedes Caer bien a todo el mundo Y me quedé un poco sorprendido Porque yo pensaba Que sí que caía bien A todo el mundo Pero es verdad No siempre caes bien En las situaciones Aquello no resultó Y en vez de preguntarme Dicieron Oye, esto no funciona Porque son caracteres Incompatibles y tal ¿Qué podemos hacer? Hombre, hola Hubiéramos Desarrollado De las personas y tal No fue así Y eso fue como Un momento De decir ¡Oh! Esa es la oportunidad Ese es el momento Ese es el momento Que dices Ahora están llamando A la puerta ¿No? Ahora es cuando Se ha parado el tren Y cuando te puedes subir Yo a esta compañera Le dije Oye, tú No te preocupes Yo creo que es un momento Magnífico Porque si no Si no fuera Una situación Tan estresante Y tan Que tú consideras Pues que no No es justa Yo creo que no se haría Yo creo que no se haría Porque te dominarían Los miedos Los Yo tenía Cuando arrancamos Medialog Yo tenía todavía Mi hija Estudiando Principios de carrera Y tal O sea que tienes Muchos gastos Y tal Además de cuentas En el libro Que estuviste Dos años Sin cobrar Hasta que luego Ya pudiste Empezar a cobrar Que esto También tienes Que poder hacerlo Y hay una pregunta Que no quiero Dejar de hacértela Y es la siguiente Que tú has estado Tantos años En estos grandes grupos Multinacionales En el mundo Digamos que hay Seis grupos Si no estoy confundido Estoy en el mundo Del marketing Y la publicidad También Hay una cosa Que no entiendo Y es Estas compañías Por un lado Tienen Y muchos anunciantes Con los que no se quejan Le acaban poniendo Becarios Que no tienen experiencia Que no tienen know-how Para determinadas cuentas Por otro lado Digámoslo claramente Porque Engañan a los anunciantes Porque les dicen Que van a cobrar X Pero en realidad Cobran Y Porque se lo pagan Los medios de comunicación Hay toda una serie De artimañas Que yo no entiendo Cómo Cómo los Los anunciantes No dicen Oye Pues quizá Habría que hacer Habría que hacerlo distinto No sé Pero yo quiero ser muy claro Pero me gustaría saber Tu opinión Tú que has estado dentro Y de eso A veces Hay modelos Que seguramente Te he visto obligado A veces a hacer cosas Que no sería Lo que yo haría éticamente Pero no sé Cómo consiguen Seguir Dominando el sector Cuando hay prácticas Que no son muy Vamos a decir Muy pro del anunciante Ya O sea Yo pienso David En un En un proveedor Y en un cliente Tiene que haber Una relación de equilibrio Es decir Si yo soy proveedor tuyo Pues Y si tú no me dejas vivir Es imposible Es decir Si el cliente A mí no me paga Un servicio de agencia Pues Me tengo que buscar la vida Si yo quiero seguir trabajando Si no Si no Es imposible Esto ¿Qué ha pasado en España? O sea Yo creo que en España También Porque se ha dado Quizá De forma más acusada Por lo que yo he podido ver En mi tiempo Digamos En multinacional Se ha deteriorado Mucho más El El servicio de agencia En España Que en otros países Entonces Empezaba Pues por un 4 Yo cuando entré Al principio Pues Cuando estuve De Becario Todavía En España Pues El servicio de agencia Era Una cosa bastante Razonable Porque Las agencias creativas Tenían lo del 1765 Que era 1765 Sobre el neto O 15 Sobre el bruto Que era Que venía Es una cosa Muy histórica Que eso tampoco Se puede olvidar Que los medios Siempre han pagado Al intermediario Que les ha traído Publicidad Y ese pago Era el 15% ¿Vale? Y es como se había Renumerado la agencia También Y de ahí nació Lo del 1765 Sobre el neto O el 15 sobre El 15 sobre el bruto Que está la misma cifra Venían los ingresos Cuando montó Media Planning Y revolucionó El mercado Y fijó Pues un 4 o un 5% De servicio de agencia Lo que Dijeron Que era gente Muy lista Dicen Oye Mira Todo esto Que te cuesta Publicidad Que los medios Pueden ser El 80 o 90% De la inversión Publicitaria El 10 Que es la parte creativa Que sepas Que te cuesta Pues del 5 Hasta el 15 Te cuesta el 10 Te cuesta un 10% O sea Tú sabrás Si lo vale O no lo vale Eso para romper El mercado Fue muy bien Porque entonces Eso le dio libertad Al anunciante De empezar a negociar Con la agencia Pues las comisiones Y tal Y una vez Ya eso Se normalizó Y desaparecieron Estas comisiones Tan Buenas Seguramente Empezó La competencia Digamos Entre centrales Entonces Que se produce En todos los mercados Todos los mercados Tienden a la baja En los precios Cuando hay una innovación Vale, perfecto Y luego ¿Cómo se compite bien? Se compite bien Con el precio Por supuesto Si yo te bajo el precio Es más fácil de vender Es así Entonces Era el 5 El 4 El 3 El 2 Y por el otro lado Había que apretar al medio Para que remunerara Pues los volúmenes Que los volúmenes Los rápeles Existían en muchos países Los rápeles Existían en muchos países La diferencia De España Es que existían Los rápeles Sobre el volumen global De la agencia Mientras en otros Era sobre el volumen Del anunciante Que es bastante más justo ¿Qué pasó? Que claro Que cuanto más grande Eras en España Pues más podías ingresar Porque mejor Te lo remuneraban Y eso sigue siendo así Es decir Los escalados Que nos hacen Porque Digamos Los rápeles Han desaparecido Ya no se llama rápeles Se les va dando Diferentes nombres Pero digamos Ese pago Por tú Traerle Negocio Que está bien Que te lo remuneren ¿No? Booking De trae un cliente Que te ocupa un hotel Y cobra una comisión Y no poca No poca Bastante comisión Entonces Que el medio pague Digamos Una parte está bien Lo que no está bien Nosotros por ejemplo Como Medialog Si quisiéramos llegar A estos volúmenes Máximos de retornos Lo que tendríamos que hacer Es agrupar la producción Pues en una más grande Que no hacemos Porque nosotros Queremos libertad Nosotros no queremos Que nos dirijan ¿No? Y digan Oye Pues a igualdad De televisiones Invierte en esta Porque tiene Tiene mejores condiciones ¿Sabes? Que es lo de la teontología ¿No? Lo que tú preguntabas O sea Teontológicamente Esto justo no es justo Hombre Igual igual No hay nada O sea Vale Antena 3 y Tele 5 Puede ser similar Pero no es igual El target es distinto Entonces depende Del Del tipo de anunciante Que tengas O el público objetivo Que le compre Pues le irán mejor Unos medios que otros ¿No? Y entonces En esa relación O sea La remuneración De una Empresa Se tiene que producir De una forma u otra O se produce De una forma directa Y te digo Oye Para operar Una agencia de medios Se necesita Más de un 5% De servicio Es que si no No salen Las cuentas Ese otro dinero Tiene que venir De otro sitio Entonces lo único Que tienes que hacer Es ponernos Nosotros lo ponemos Sobre la mesa Pero también Las multinacionales También lo ponían Sobre la mesa O sea Se pone sobre la mesa Cuánto hay Y entonces Se negocia Cuánto puede retener O cuánto no puede retener O sea Es un mercado Que es muy Muy competitivo Donde cada uno Esas 6 se pisan Oye Hablamos Hablamos de emprender Que has publicado El libro Recientemente Nos quedamos ya casi sin tiempo Así que tenemos Poquito tiempo Para participar del libro Pero bueno A mí me gustaría El libro Los Clives Cuéntanos la historia De irte En este caso Pues a Bali Después estás en Corea Porque esto es interesante Es decir Estás dirigiendo Una compañía Pero lo haces Todo en remoto Y eso te permite También aprovechar Y el tiempo Las horas de diferencia Escribir el libro Sí, sí Fue eso Si no eres de diferencia Yo creo que no hubiera nacido Pero tampoco fue la idea Es decir Fue una Fue una casualidad Fue Fue en una excursión Que hicimos Un sábado En scooter Porque en Indonesia En Bali Vas en moto Y íbamos a visitar Un volcán Y estábamos Por dentro Del volcán Conduciendo Y completamente Solos Muy buen tiempo Todo muy efímero No sé si conoces Bali un poco Es muy peculiar Y veía Que venía Otra moto En esa carretera Que estábamos Solos Se acerca Una moto Y tal Iba ahí Avanzando Y nos pasábamos Y digo Es el hijo De unos amigos Nuestros O sea Le reconocí la cara Y entonces Frené Miré atrás Y él hizo lo mismo Y Giramos Y efectivamente Era él Que yo sabía Que estaba por Indonesia Pero no sabía Dónde estaba Que seguramente Por eso también Estaba más atento Y Era un encuentro De estos Increíble O sea Era mágico Y Él iba Acompañado Por una Chica balinesa Y Yo sabía Algunas cosas De él Sabía que Se acababa Su estancia En Indonesia Porque lo dijeron Estos amigos Los padres de él Antes de irnos Hacia Indonesia Me comentaron Que su hijo Estaba por Indonesia Y tal Pero que tenía Previsto irse a Australia Y yo sabía Que se iba a ir Y que tenía Ganas de montar Y cuando le vi Acompañado Digo Buah Le tengo que ayudar Le tengo que ayudar Porque si Si vuelve y monta Pues intentar Explicarle Unas bases De Cómo creo Que se pueden montar Negocios Rentables Sobre todo eso Cómo montar Negocios Que esa es Mi Digamos Esa es mi especialidad Mi especialidad No es montar Negocios Porque el negocio Se puede montar De muchas formas Y El que quiera montar O sea El que quiera Saber algo Sobre todo En este libro De cómo hacer dinero Rápidamente Eso no es la lectura Que no se lo compre Yo no Son consejos Muy prácticos Oye Acompañado con ejemplos Tanto de De Bali Como ejemplos Tuyos personales En la vida A mí la verdad Es que el libro Me ha gustado mucho Porque primero Se lee muy fácil Se lee muy rápido Con las historias Que vas contando Te ubicas Si además has estado En Bali Pues te ubicas Rápidamente En el país En la isla Y a mí me gustaría Resumir en una idea Que a mí hay un capítulo Al final Que le titulas No te olvides de vivir Que me parece algo Que quizá también va mucho Con tu filosofía De oye Yo monté una compañía Pues que tenga Una forma de hacer las cosas bien Que sea rentable Que genere buenos puestos de trabajo Pero a la vez No te olvides Que hay una vida Que tenemos más cosas que hacer No sé si quieres Compartir esta idea O alguna otra del libro Sí O sea De hecho El COVID A nosotros Nos ha enseñado Que el trabajo en remoto Es posible Y la idea Digamos De irnos Y de irnos lejos O de poner a prueba El trabajo en remoto Hasta el extremo De estar a 12.000 kilómetros De distancia Con diferencia horaria Con el riesgo Digamos Tecnológico Que podía haber Quisimos probarlo Y lo que Descubrimos Que nos llevamos también Una persona De Medialog Dijimos que Apartamos un dinero Para esponsiorizar A una persona Que viniera también A Indonesia A trabajar en remoto Y que experimentáramos El trabajar en remoto Fuera de lo que es Tu hogar Porque el trabajo en remoto No es el teletrabajo Ahora Por ejemplo En la situación Que estoy ahora mismo Esto podría ser Un teletrabajo Porque estoy en mi espacio El trabajo en remoto Es trabajar Pues desde cualquier sitio ¿No? En ahí En el caso de Value Pues nosotros estamos En Coworkings Al igual que aquí En Barcelona Yo soy un Fan Un fan De los Coworkings Creo que es Que es el futuro Para las empresas Y grandes multinacionales Están también moviendo Sus equipos A Coworkings Y el hecho De irte Digamos En remoto De otros horarios De repente Te abre La posibilidad De vivir más Especialmente Si hay Diferentes horarias Cuando tú eres Emprendedor O yo que soy Digamos Una persona Que trabaja mucho Creo mucho Que hay que hacer Las cosas bien Soy muy persistente En conseguirlo Y tal Lo que normalmente Se traduce A muchas horas Te puedes olvidar De vivir Y estás Como Demasiado Ligado A lo que es La empresa Y Depende también Un poco De la empresaria Conocí un Polaco En Tailandia Que llevaba Ocho meses En Asia Viajando por Asia Y tenía 250 personas En Polonia Trabajando En tecnología Y digo Ostras Y este Como se hace Como lo haces Y el tío Tenía Una segunda línea Digamos De directivos Que le manejaba Más El día a día Y nosotros Todavía no estamos En este estado Yo no estoy Y no sé si nunca estaré Porque yo soy De estas personas A mí me gusta A mí me gusta ir Me gusta ir A la trinchera A ver Que pasa Si facturamos bien Si nos olvidamos De facturar Que A mí Todos esos procesos Digamos Duros De la empresa Y tal Pero que son Tan importantes O para mí Son muy importantes Pues hacen También Que tengas Al final Tengas Menos tiempo Libre Entonces Bueno El no olvidarse De vivir Es decir Oye pues No solo es eso Deberías Deberías Trabajar Para vivir Y no al revés No vivir Para trabajar Solamente Y al irte Si te vas A otra parte Del mundo Especialmente Si te vas Hacia el este Que es yo Que lo decía Reciente En un post Si te planteas Irte A trabajar En remoto Vete al este Siempre Siempre al este ¿Por qué? Porque se hace De día antes Con lo cual Tienes Las mañanas libres Siempre Mientras tu equipo Porque La única forma Como empresario Que tú puedes Estar tranquilo Es que tu equipo Esté durmiendo Esta es la única forma Solo cuando duermen Tú estás tranquilo Entonces Si te vas al este Puedes estar seguro Cuando son las 8 Para ti Ellos Es medianoche Y están durmiendo Oye Nos quedamos Con esta recomendación Yo que Paso bastante tiempo En Inglaterra Los que estáis En Canarias Una horita Hacia el oeste Tampoco pasa nada Porque te levantas Muy pronto Pero entonces Cuando la gente Deja de trabajar Pues tienes Un rato libre Y acabas Una hora antes Pero bueno Cualquier opción Lo importante es esto Pues poder trabajar Como tú dices No hacer teletrabajo Sino trabajar en remoto Y aprovechar el tiempo Yo creo que El libro Tendrías que haberle puesto Secretos de emprendedor Rentable Decir algo Algo que es importante Lo mencionas Y en el libro Insistes mucho En buscar esa rentabilidad Que sea un proyecto Que funcione Nos quedamos ya sin tiempo Fili Nos queda la última pregunta Que es Saber a ti Quién O qué te inspira A mí me inspiran Personas Como Yvonne Junard De Patagonia A mí me inspiran Personas Digamos Que hacen Empresas Conscientes Y creo que Eso es Muy importante Mencionas En el libro También a Cristóbal Colón Que además Ha estado aquí Le entrevistamos Hace unos años Maravilloso Maravilloso Yo Cristóbal Colón Sabes que hacía Esas jornadas Que podías visitar Yo todavía estaba En la multinacional Ya estaba muy al final Sabía que Que no iba a quedarme Y necesitaba ver Otras formas De hacer las cosas Y me apunté A una jornada De estas Que coincidí Con muchos emprendedores De muchos sitios De España Que vamos Que la facilidad Es internacionalmente Conocida Como un modelo Increíble Y Cristóbal Colón Que además Daba las charlas Y bueno Me parece O sea Hacer Una empresa Un trabajo Con sentido Eso Me parece fundamental No es el dinero Por el dinero Tú tienes que ser Consciente Con lo que produzcas El daño Que puedes hacer Y tienes que estar Vigilante de eso Eso lo aprendes mucho Si te vas Hacia Indonesia Y ves Toda la Toda la Toda la Polución Que nosotros Generamos Con nuestra industria Que luego Ahí está Muy a la vista Y esos son Ejemplos Que a mí Me inspiran Mucho Y intento Leer Mucho De esto Perfecto Oye pues Nos quedamos Sin tiempo Yo creo que Para todos vosotros Una gran recomendación Secretos de emprendedor Entre comillas Rentable Buscar el libro En Amazon Está disponible Además creo que También unos días De promoción Y Eduard No sé si tienes tú La idea de emprender O de irte a trabajar A Bali Todo es posible Bueno a ver Emprendido ya llevo Un tiempo Eso es verdad Hasta que me lo dijeron Yo no lo sabía Oye que tú eres Emprendedor también Bueno de hecho También es emprendedor Quien abre una mercería Aquí en el barrio Así que todos somos Emprendedores Esa es la mentalidad Y más con los tiempos Que corren Somos emprendedores Y somos valientes Todos Y imprescindible El libro de nuestro invitado Con esos secretos Que siempre vienen bien Con esas claves Y con las experiencias De profesionales Con trayectorias Tan extraordinarias Como la que hemos tenido Hoy de compartir Con vosotros Con Filip Muchísimas gracias Por acompañarnos Te deseamos un feliz Un felicísimo De hecho 2023 Y cuídate mucho Muchas gracias Eduardo Y David Y David ¿Qué les decimos A las inspiradoras E inspiradores En esta semana Que empieza? Pues nada Muchísimas gracias Por ser parte De esta comunidad Fantástica Que cada vez Somos más Acordaros De aplicar El reto líder Que consiste En imaginar Que cada vez Que interactúas Con alguien Esta semana La persona Es capaz De leer tu mente Por lo tanto Pon siempre Un pensamiento Positivo Constructivo De empatía Que al final La persona Sienta Que valoras Pues lo que piensa Lo que dice Y lo que hace Nada más Como siempre Muchísimas gracias Por estar aquí Y nos vemos La próxima semana Suscríbete A nuestra cuenta De iVoox Spotify Apple Podcast Y a nuestro canal De YouTube